Lo más fino y elegante del humor, llega a la pop. Comienza, Javier Frappé, Andy Sementi, se apodera de la tarde, y Homero, y de Tamara. Hasta las 20, el regreso más divertido, está en la pop, 101.5. Muy buenas tardes, bienvenidos a la nueva emisión de Javier Frappé. Fuente el aplauso, vean a todas las señoras que vinieron. Gracias. Ay, que le cayó la dentadura a Norma, agárrala, agárrala. Camina sola a la dentadura, mirá. Vale, el dibujito que tengo en la cabeza, no como más. Muchos dibujitos animados ahí, ¿no? Yo que me voy a morir mirando dibujitos animados. Sí, sí, yo sé. Pero además Tom y Jerry, que no avanzó de ahí. Es que te criaron los dibujitos. ¡Criaron los dibujitos, qué triste! Con ustedes, la periodista del momento, una polémica atrás de otra. Cada vez más metida en la política. Cada vez más metida en los sectores de poder, en el círculo rojo. ¡Tamara Petinato! Gracias. Gracias. Tiene que bailar. ¿Podés presentarme directo a la próxima? Como que no hace falta toda la descripción. Es como el programa de Pampita, viste, que las invita a las panelistas y bailan. Ah, sí, entraban bailando. Entra cada una y hace un bailecito, se abrazan. ¡Hola, amiga! ¡Hola! ¡Hola! ¡Báilan un poquito! Sí. A mí me encantaba este programa. Bueno. Sí. Escuchamos una información hoy que no nos vamos a poner demasiado serio porque este programa es de espectáculo, de farándula. Estaba viendo los goles de boca, perdón. ¿Podés? Sí, bueno, ¿qué? Bueno, así todo el tiempo con Rafi. Apagale la tele, apagale. ¡No me apages la tele, te agarro la ciña! No, apagale. ¡Ay, me apagaron la tele! ¡Ay, me apagaron! Bueno, estábamos viendo una información. Sí. De un streamer. Streamer, streamer se dice. No, se dice streamer. ¿Es una palabra diferente? Sí, se escribe streamer, pero se dice el streamer. Ah, ¿se dice diferente cómo se escribe? Claro, porque está en inglés. Ah, en inglés, sí. En inglés es así, se dice de otra manera. Claro. Como la palabra, no sé. Perception. ¿Qué? ¿Por qué sabés esa? No sé, una vez se me ocurrió. Ah, pero ¿sabés al final cómo se pronuncia? O sea, streamer. Claro. Se dice streamer, pero se escribe streamer. Todas palabras ellos las escriben de una manera y para nosotros se dirían de otra. Ay, claro, ya entendí. Como la palabra, ¿bows? ¿Cuál? Eh. ¡Bows! Va. Escuchame. Sí. Este streamer estaba streameando, como todo streamer. Sí. Tenía el nene a Upa. Y el nene, streamear es transmitir por internet en vivo. Sí. El transmití por... Este estaba en Twitch, que es una de las cosas... Una de las plataformas de streaming. Sí, un montón al final. ¿Sabés un montón? Eh, YouTube también podés streamear en vivo. O podés transmitir en vivo en las redes sociales, pero eso no es lo mismo. No. Él estaba streameando y tenía al bebé, al nene, un nene como de cuatro años, por nene. No sé, no tengo ni idea. Sí. La tenemos información, pero se va a poner muy serio. No sabemos de qué da el nene. El nene agarra el vaporizador que él tiene, o el pucho, no sabemos, porque está borroneado. Y agarra el vaporizador y fuma. Y se pone a toser. Y se pone a toser. Y el streamer le dice, concha de tu madre, anda, 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 y lo baja y lo larga, mira, la escuteada. ¿Y sabés qué se me ocurrió? ¿Qué? ¿Por qué no hacemos un mea culpa a nosotros? Y nos damos cuenta que a veces somos papás de mierda. ¿Vos tenés hijos, Andy? No. Pero serías un papá. Pero juzgar padre y madre es lo que más me gusta en la vida. Sí, eso es lindo, es verdad. Siempre decir que el otro está haciendo todo mal, es lindo. A mí me dijeron, no se juzga como la otra persona lleva su maternidad. Y dije, bueno, no. No se juzga nada, entonces ya. Sí se juzga, se juzga. La gente te juzga más cuando sos primeriza y tenés un bebé. Porque saben que no sabés nada. Que no sabés nada. Es como, estoy viendo justo en la tele, el señor presidente y primera dama, acá donde tiene un bebé de un mes. Claro. ¿Qué está ella con los tacos? Ahí, ¿dónde está el bebé? El bebé tiene que estar en un padre de la madre a esta edad, al mes. O del padre. Yo es más. Y te decía, mamanta de la madre, y está sin el bebé. Entendía que con el bebé aupa él. Sí. Imagínate que baje el avión él. Eso sería muy humano. ¿Cómo los asesores de campaña no le dicen? No le dijeron bajar con el bebé. No bajar con el bebé, ya la estoy juzgando como madre. Y más, yo tenía un bebé robot, lo estaría llevando a todos lados, si fuera Alberto. Todavía, todo el tiempo de bebé aupa. No, está como si el bebé nunca nació. ¿Dónde está el bebé? Cuando me dicen algo, Cristina, me dice algo, me va a decir algo, Cristina, que tengo el bebé aupa. No, él mucho no está con el bebé, pero ella sí. Ahora, para bajar del avión, se clavó los tacos, y el bebé, ¿dónde está? No está criando una niñera. Jugamos mucho eso. Se juzga mucho eso. Se juzga mucho la que tiene mucha niñera, nos da entre envidia, y que la juzgamos como qué mala madre. Es que en realidad es bastante envidia. Es bastante envidia. Cuando ves a Wanda Nara con cinco pibes y decís... ¿Por qué tiene niñera? Sí. Es más bien eso, ¿no? Yo veo a Wanda y digo, seguro los cría la niñera. Ay, qué mala. Ni siquiera lo sabemos. Bueno, se juzga a los padres. ¿Vos te mandaste alguna así? Porque con los nenes no te puede distraer también. Así como a tu papá, a tu hermano lo perdió en la ciudad de Nueva York. Sí. A los cinco años, mirá la vida que le esperaba a tu hermana. ¿Cómo no se quedó? Qué pelotudo, Dios. Dos veces. ¿Quién busca? Petitlato, ¿quién lo busca? Te dejó en la quinta avenida, tú pibó. Date la vuelta y ándate para atrás. Anda en un orfanato. Tú, o sea, Petitlato perdió a Homero, lo perdió dos veces. Yo creo que ya era intencional. ¿En serio? ¿Dos? Ya era intencional tipo Hansel y Gretel. ¿Qué, otra, la playa, otra? No, eso fue al otro, hijo. Ah, sí, le perdió la playa también. Le perdieron varios hijos, pero a Homerito en particular lo perdió en Nueva York una vez y después con la otra hija, conmigo, lo subió a un subte y dejó que el subte arranque y él no subió al subte. A un tren bala. Suena bastante intencional. No subir al subte y subir los nenes y que el subte arranque. Hay dudas de si se quiso hacer la de Hansel y Gretel o no. O fue sin querer y el subte arrancó. Porque después... Se cerraron las puertas y arrancó. Pero después lo encontramos. Volvimos a él. Es como una de esas películas yanquis que dos pelitos se pierden de la casa, viste, que atraviesan todo Estados Unidos para volver a la casa. Bueno, así volvieron. Lo encontramos. Volvieron a esos pies del pará. Acá estamos. Si hubiéramos sabido que era mejor perderse allá y que encontrara otra gente, pero bueno. Sí. Lo encontramos. Yo me mandé alguna que otra yo, alguna que otra. Pero tengo una muy horrible. Yo digo esas cosas que uno hace. ¿Qué? A veces son una que hace y otra que no se da cuenta que puede hacer. No, en general no. No, no te acuerdas. No, no te acuerdas. Vamos a hablar de distracciones, ¿no? De lo que hiciste a propósito. No, pero también está el padre. Hace poco vi un video, por ejemplo, del tío que lleva a los nenes al cine y les dice que van a ver el Rey León y los mete a ver a Anabel a cinco nenes de seis años. No, no, bueno, no. Y vos decís, ese tío lo está traumando, pero por unos cuantos años al nene. No le podés llevar a ver a Anabel. No, no está autorizado. Tiene seis años. No, no. Y los nenes están todos vestidos de Batman. A Batman le digo que iba a ver. Y están todos disfrazados de Batman, entrando, corriendo a la sala, me estroja. Y el padre y el tío riéndose con el cero en la mano, le filmándolo. Y filma el cartel a Anabel. No. Dice que es una película de terror horrible. No me gusta ese chiste. Es espectacular. Entran así todos vestidos de Batman, a Ben de Avalanche, no sé qué. No, a mí lo que me pasó sin querer, y me sentí muy, 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 muy mal, fue esos pijamas que son enteros, con un cierre entero hasta arriba, subir y agarrarle el pito con el cierre. Ay, hija de puta, la puta madre. Pero además la cuenta de los medios y suena a Carmel más bien, ¿y viste cuando hablaba de él? No. Como hablando de cosas difíciles del hijo y qué sé yo, que cuando era chiquito, ¿viste? Y después el hijo tiene adolescencia, en dos años, y se quiere meter abajo en una mesa cuando escuche esto. Bueno, bueno, listo, entonces cuento otra. ¡No! Tengo otra. No, pará, pero esa la resolviste, está todo bien. No, fue un segundo, un microsegundo donde... ¡Ay, qué mato! ¡Ay! Grito, dije, ¡ay, qué pasó! Porque él lo quería usar sin calzoncillo, también, viste, la criatura. Te rompí los huevos, claro. Entonces subí, bueno, no sé, no tengo pito, no estoy acostumbrada, no sé. ¿Cómo se usa? ¡Un segundito! No se le lastimó nada, nada. Nada, no se le lastimó. Nada, es como a mí, a veces te enganchás la piel cuando cierres. Hay muchas, eh, sí, que no, 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 no es la piel del pito sagrada, querida. No estamos hablando... Saque acá, no es un rollito de la panza, que nada, me agarré un dulcita, no es el... Sí. Esto es sagrado, querida. Hay gente que se saca una parte de la piel del pito. No estamos hablando de eso en absoluto. No, pero... Para nada estamos hablando. No es tan sagrado. No es tan sagrado. Nada, no estamos hablando de eso hoy. Hoy estamos hablando de distracciones de padre y de madre que nos hacen... Bueno, esa fue... ...de mierda a veces. Sí. Esa me dio mucha culpa porque... Por supuesto fue sin querer, pero fue un microsegundo que... ¿Sucedió? Nunca viste, nunca te pasó salir del supermercado y pasá por el coso y ves, ponele... Ves una camionetita así, mirá, adentro y está ahí un bebito en una... No. Tentado en la chata solo, ¿viste? Y el bebito, mira, no, no, no me... ¿Qué onda? No, 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 no. Nene solo en el auto no se deja. Sí, bueno, pero le pasa a un montón de gente, a mucha madre la que vos pensás. No, sí, vi muchas veces noticias de que va la policía, hay un nene solo en el auto y era que habían bajado a comprar algo. Salís con dos y te olvidás uno en el supermercado, pensás que fuiste con uno. A veces queda así, la vida también es higida la gente que son padre y madre. Nos mandan su mensajito de padre de mierda al... Whatsapp, ¿qué? 11-640-401-5 Ahí nos dicen que son padres de mierda y hoy tenemos entradas para la mágica para ver a damas gratis, ni más ni menos. Vamos a estar regalando hoy... Igual vamos a jugar, ¿o no? Vamos a jugar a los Juegos Parando Olímpico, por supuesto, para regalar las entradas. ¿Ah, sí? Son para este viernes las entradas, ¿eh? Las fiestas de este viernes ya regalamos la semana pasada, vos regalaste dos pares, ¿o no? Sí, regalamos el viernes. Bueno, entonces vamos a regalar un par más para esta fiesta maravillosa que toca la mágica gratis. Y que además después tocan más bandas de cumbias, todos. Tiene una programación hermosa, yo hoy siempre. Bueno, ahora sí... No me extraña. Contame... Que cumbieros somos nosotros. Sí. Oh, no. Fiestero más que nada. Lo más cumbieros que hay. Fiestero viejo. Contame la noticia de Mundial escenándola. Bueno, te cuento. La reacción de Ricardo Arjona cuando una fan se desnudó en medio de su recital. ¿Cómo que se desnudó? En medio de su recital. Show en Miami. Estaba dando Ricardo Arjona, que le va fantásticamente bien. Mientras el cantante interpretaba el tema desnuda... Siento mucho a veces con Arjona, Julito. Y dijo, me olvidé la letra y todo, dijo Arjona. Pero mientras... Ay, es un profesor normal. ¿Por qué se olvidó? Se distrajo. ¿Cómo le van a mostrar las tetas? Es humano también. Y escucha esto. No hay ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros. El compás de tus pechos aventureros, víctimas de la gravedad. Ah, que las tiene caídas, le está diciendo. ¿Por qué siempre son horribles los temas? Víctimas de la gravedad son... Tu huevo también igual. ¿Será porque no me gusta la tapicería? ¿Eh? Que creo que tú te desnudas y es tu mejor lencería. Lindo, hasta ahí... Yo te juro que es una joda de José Mateo. No. Yo le voy a preguntar a José Mateo si no está involucrado ni esto. Porque capaz que nos hizo una gran joda todo. Continúa como dice la... Adiós. Habrá unos disfraces frescos, no sé. Desnuda. Que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda. Que no hay un ingenuo que vista una flor. Sería como tapar la hermosura. No hay una letra, no me caigo y no me levanto. O sea, si Dios te hubiera querido con ropa, hubiera nacido con ropa. Pero es impresionante. Según su teoría... Chicos, esto no es malo. Pero perdón, ¿él te hace el show en Pito? Porque tampoco nació con ropa. Mañana va a inventar letra Arjona todo el programa, te lo juro, por Dios. Vamos a hacer cien temas de Arjona. Pero él le va bárbaro, bárbaro. Yo le felicito por la carrera, es impresionante. La convenció a las mías, sobre todo. Pero es muy parecido a los poemas de José María. María, te voy a traer dos o tres poemas, vas a ver. Bueno, se quedan tetas ella y él dice, me olvide la letra, porque quedó ahí, hackeado por las tetas. Sí. Y la mujer le respondió, mi esposo me deja. Termina bien machirula la noticia. Mi esposo me deja mostrarte las tetas. Termina bien, bien machirula. ¿Estaba el esposo al lado? No, en serio, coincidiendo, está todo bien. Te la mando. Entre hombres se arreglan, ¿no? Ya caminan a la jabru de acá. Son en circo. Bueno, no mandan su WhatsApp, su audio de WhatsApp, no lo mandan. ¡Ale! 11-640-4-101-5. Con la consigna del día, que son padres de mierda, como a Cara Tamara, cuando le pasó una que le pasó. No la voy a volver a contar, porque me juzgaste un montón. Fuera del aire contó una que directamente no va a poder pisar la radio nunca. ¡No! Es la única. Mira, lo único que me contó ella fuera del aire, que no voy a contar al aire. Y lo que contó hoy. Que dijimos, no, bueno, no. Tengo mis límites. Qué bien, ¿en serio? Nunca. Escúcheme una cosa. Hoy jugamos a los Juegos Parandolímpicos y regalamos dos entradas, ni más ni menos, que para la fiesta La Mágica, mi fiesta preferida. Gracias a los amigos de La Mágica. El viernes 10 de junio hay fiesta doble, porque la primera la agotaron, agotaron todo y entonces hicieron doble fiesta el mismo día, ¿entendés? Dos fiestas el mismo día. Sí, es impresionante. Los muchachos agotan las entradas del microestadio Malvinas, Argentinas, pero todavía quedan algunas para la fiesta en el complejo ART Media, en Avenida Corriente 6271. Bueno, ¿quiénes tocan? ¿Quién? Sonora Master. ¡Bravo! ¡Los charros! ¿Se echaron eso? ¡Ay, son de mi época! ¡Claro! ¡Ay, me muero! ¡Ay, alta banda, además! ¡Toca bárbaro! ¡Muera! Ahí vas a ir vos, ¿no? Sí, sí. Yo voy a tener que ir, sí, sí, tenemos que ir. ¡Y vamos! ¡Súpermercados! ¡También alta banda! ¡Y damas gratis sierra! ¡Me muero! ¡Una noche cumbia de cumbia de verdad, de cumbia cumbia, de verdad, de verdad, verdadera! Los artistas rotan en ambos locales y las dos fiestas son al mismo tiempo. Tocan todos en las dos fiestas. ¡Ay, si hacen swingers, la gente va y viene! ¡No, los artistas! ¿Y la gente? Para mí me tenía tocando cruzado, uno cada así y todo. Bueno, nos vamos a la mágica y vamos a estar regalando dos entradas. Estoy jugando a los Juegos Farando Olímpicos. ¿Te anotas? En nuestro WhatsApp. ¿Lo hicimos una divinata, Marita? ¿Cómo no? 11-6-4-0-4-1-5. ¡Esto es! ¡Caviar Frappeuch! Felicemente en la pop, es un viaje de ida. Aunque estés volviendo a casa. Hasta las 20. ¿Escuchás? ¡Caviar Frappeuch! En la pop. ¡Ciento uno cinco! Las autoridades del canal me pidieron que explique qué es caviarse a té. Y yo les diría que es, para mí, un programa para gente atenta. Andy, qué grande que tenés la boca. Te entra a la comida y podés hablar. Mmm, tentador. Hecho para personas que saben lo que quieren. Paguen de dos mangos a la galaxia para que vayan. Los oyentes votamos por que vuelva a la galaxia. Donde reina la camaradería. ¿Qué es camaradería? Mandale un saludo a mi compañero Leito, que le gustan las paraguayas transformers como vos. El lugar ideal para que nunca te sientas solo ni sola. Vos sabés que contás con mi ayuda, sabés que soy ventriloquo de radio. Y te sientas respetado siempre. Qué bueno cuando a la gente del Borda lo dejan llamar por teléfono, llaman a la radio. Todo eso. La sucesión de Susana Susu Jiménez. La Susu sucesora sería, supuestamente, Tamara Pertinatra. Y mucho más. Susana Susu sucesora. Y caviar. Susana, Susana, el papotano. ¡Flappé! La verdad es que no te pude hacer el favor ese de afanarlo a Andy y secuestrarlo y tirarlo por la boca, por ahí, que vos hagas el programa sola. La próxima, Tamara.